Una mañana desperté Pensando que iba a ser igual Y en las noticias escuché Que el mundo iba a acabar Esta maldita realidad Que no puedo entender Oscuros y el mundo se van Al amanecer Sigo firme a mi sentir No importa el que dirán Puedo ver la claridad Que tus ojos no ven Ciego de mentiras van Sin rumbo y sin lugar Como manos de la verdad Tu ilusiones perderán Siempre pendientes dan Que vos puedas caer Y alegres se pondrán Ante tu adversidad Las mentiras rondan Y el ego crecerán Y sus mentes nulas están Llenas de maldad Sigo firme a mi sentir No importa el que dirán Puedo ver la claridad Que tus ojos no ven Ciego de mentiras van Sin rumbo y sin lugar Como manos de la verdad Tu ilusiones perderán Sigo firme a mi sentir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.